Considerar el error como un medio, un medio para aprender, con el fin de que no te bloquees ante el primer paso que vayas a dar si ese paso va a ir en falso, ¿no? Los resultados a veces tardan en llegar, ya lo sabes. Por tanto, el considerar que el error simplemente es un paso del proceso te ayudará a superar también incluso el miedo a lo que pensarán los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, no estarás tan pendiente de si los demás te van a decir algo, ¿no? Porque sabes que también para los demás las cosas van a llegar con el tiempo, ¿no? No tienen por qué salir bien a la primera. Gracias por ver el video.